Estas son las noticias del día. Número 1. Jude Bellingham es duda para la Champions. El centrocampista inglés sufrió una pequeña luxación en su hombro ante el Rayo Vallecano y podría perderse el encuentro ante el Braga. Estas son malas noticias para la afición del Real Madrid, ya que su máxima estrella y principal referencia ofensiva, Jude Bellingham, parece que se perderá el siguiente encuentro de Champions League. Su entrenador, Carlo Ancelotti, dijo en rueda de prensa que no cree que el golpe en su hombro vaya a ser algo serio. Número 2. Eder Militao renovará con el Real Madrid hasta junio de 2028. A pesar de su reciente grave elección de rodilla, el futbolista brasileño, actualmente vinculado hasta junio de 2025, firmará muy pronto un nuevo contrato y al igual que sus compatriotas, Militao tendrá una nueva cláusula de rescisión fijada en mil millones de euros. Número 3. Según el diario Marca, Diego Simeone renovará contrato hasta junio de 2027. Con contrato hasta el próximo 30 de junio, el técnico del Atlético de Madrid aceptó un nuevo contrato por tres temporadas más. El entrenador argentino, mejor pagado del mundo, también aceptó rebajarse el sueldo. Número 4. Harry Kane batió el récord histórico de más goles anotados en los primeros 10 partidos de un jugador en la Bundesliga. El futbolista inglés llegó a 15 goles con un fantástico hat-trick contra el Borussia Dortmund. Número 5. Adidas y Bugatti se unieron para lanzar la colección edición limitada de los ex Crazy Fast que usarán en el campo Rafael Leao y Karim Benzema.